Bueno, estamos ahora en plena ascensión a la peña y la cabra. Se empieza a notar el esfuerzo ya físico. Los componentes empiezan a poner las piernas ya un poco rígidas, duras. Pero ya queda poco para llegar a la meta y disfrutar de las vistas espectaculares que nos quedan aquí arriba. ¡Holga, Rubi! Bueno, que me mato contigo. Casi me desgracio. Casi te grabas tú mismo cayendo. Sí, casi.